Buenas noches, bienvenidos gente a un nuevo video de la tienda del Fortnite Estamos a día 12-13 de diciembre, parece ser que tenemos el nuevo pack de inicio de esta temporada De este nuevo capítulo número 4, el pack de mina metalera, pack, starter pack Estos packs que incluye pues cositas más pavitos La verdad es que está muy, pero que muy bien estos packs Como siempre podéis utilizar mi código por comprar este nuevo pack Cualquier otra cosita de la tienda de objetos de Fortnite, roles con dos S y T Y si os gusta el video, el pack, cualquier cosita dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el video Bueno pues tenemos nuevo pack de inicio de mina metalera Este pack que incluye pues todo esto que estáis viendo Un pico, una mochila, la skin y 600 pavos por 3,99 euros 3,99 dólares, cuesta dinero real, no podéis comprarlo con pavos Skin de mina park, esta de aquí Esta sería esta nueva skin del pack de inicio La mochilita Luego el piquito Y los 600 pavos, ¿vale? Pack que va muy bien para si no tenéis el pase de batalla Pues os ayudará a obtener pavitos o por comprar cualquier otra cosita Bueno pues esto va a estar disponible hasta la próxima temporada Luego pues los packs que ya teníamos por aquí De Sabal el Mundo, más las otras cositas Los 25 niveles del pase de batalla Cosas de Rick y Morty Las de Navidad Cositas de Terminator que aún siguen Skin de Hulk Colvamos de abajo hacia arriba Vale, luego tenemos esta skin La Patrullero Nevado Que hacía bastantes días que no volvía 1200 pavitos Skin que trae esta mochilita Skin de temporada número 1, el capítulo 2 Luego la skin de blindado Skin que trae estilo de ejecutor ártico El estilo normal Con la mochilita 1200 pavos también El envoltorio de amigos para siempre Que también vuelve la tienda Evoltorio reactivo Luego la delta de hojas nevadas Que también vuelve La delta de la skin esta que hemos visto 800 pavos Ah no, 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 perdonadme No es de estas skins Pero bueno En fin, luego el gesto de Eureka 200 pavitos Esto baratito Y el giradiscos Que vuelve a la tienda también 500 pavardos Bueno pues por aquí tenemos Las skins de Nivea y Pole Que cuestan 1500 pavos cada una Y luego el ala delta 1200 O el lote Que podéis obtenerlo Por el precio De 2100 pavos Si tenéis alguna cosita Os saldría más baratita Luego sigue un día más La skin de Sky Invernal Skin nueva de ayer Skin de Perrete Que trae el estilo de Navidad Y el estilo El patrullero Canino este Y la mochilita Luego otra mochila Por separada Que cuesta 200 pavos Boca festiva Mochila navideña Y el piquito navideño este Hacha ahumada Por 1200 pavos Y también vuelve La skin de Destello La Frozen Skin legendaria Juntamente con el piquito De Nevisca La varita esta Varita helada Y el ala delta De carruaje de cristal Creo que podría ser Que tuviéramos alguna Otra cosa más Pero no me parece Así que bueno chavales Nuevo pack de inicio Si compráis el pack Hacerlo con el Código de mi canal Que me ayudaríais muchísimo gente Así que nada chavales Por aquí os lo dejo Que lo compre Pues que disfrute Y nada Un saludo Buenas noches a todos Gracias por estar aquí un día más Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau